¡Patty! Hola, hola, Patty. Bienvenida por uno. Ante todo, quiero dar las gracias a la dueña de Premier por el lindo regalo que nos hizo. Así que muchas gracias, Carmen. Te quiero mucho. Eh... Patty, escúchame, te quiero preguntar una cosa. ¿Qué opinas tú de los hombres que lloran por una mujer? Bueno, vamos a decir que... tienen buenos sentimientos porque eso cuenta, como una mujer también llora, y, pues, en eso lo expresa la persona. ¡Jonathan! ¡Patty! ¡Patty! Sí, acá. De que él se las da de que es un buen hombre y todo, pero si no haces lo que él quiere, así como lo que hizo Magali... depende no 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 te deja y ya no te deja o sea te deja si no lo que yo lo quiera entonces van a soportar para hacer todo lo que él te diga con tal de que no te deje oye como por eso te estoy diciendo que depende de cómo yo lo quiera jonathan como voy hiciste todo lo que ana te mandó que hiciera como yo no somos igual así que cada uno como es o sea un montón de cosas cosas desagradables si sabemos que no manipula a todos los hombres cosas desagradables lo que tú haces enviándole todavía mensajes a damar y sabiendo que está cuando uno solo tengo aquí mi ramo para casarme no te conviene no te conviene pati se quiere casar con él se quería casar él se quería casar con magali y como magali no quiso le volvió a escribir a damaris pidiendo que fuera su casa esto es algo desagradable eso es una mentira y no hay ninguna prueba respecto a eso y si hay una a ver mi sucia heredia tú no tienes pruebas de lo que se está diciendo por supuesto carmen ayer se ya se dieron tremenda pelea entre bruno y rodrigo y mira vamos a verla porque aquí está en primer lugar en primer lugar eso no significa que yo le escribí a damari simplemente es rodrigo es un hombre es celoso inseguro y todo el tiempo piensa que lo que pasa con él con él y damari es mi culpa y no es así a mí damari no me interesa absolutamente para nada y la verdad yo te pediría que no habláramos ya de damaris y rorro porque ellos no están aquí además damaris está pasando por un momento muy muy difícil porque parece que falleció un sobrino te mandamos nuestra solidaridad damaris estamos contigo contigo y tu familia y al igual que nuestra bebé chita daniela que también sufrió la pérdida de su abuelita bebé chita estamos respetando este espacio que tú necesitas para estar con tu familia y nuestros besos y nuestro cariño están contigo un aplauso para ellos con mucho cariño desde enamorándonos vamos a continuar con este portal vamos a ir con los expertos a ver qué opina para cambiarle un poquito como el mood que traemos aquí con los amorosos y príncipe de los sueños así es vamos a hablar de la compatibilidad del signo de leo que es él y el signo de escorpión que es ella se podrían suscitar en una relación de esta combinación guerras incontrolables no los aconsejo para pareja muy bien juan carlos acosta muy buena la actitud de pati te felicito pati eres una mujer que se ve como empoderada con amor propio con una gran actitud y esperemos que bueno le hagas pasar momentos lindos de amistad primero a bruno perdón y si algo más pasa pues bueno y si avanzan una relación pues de verdad todo el éxito para ustedes más evidente bueno mi querido bruno en realidad toda tu energía toda tu aura por aquí nos habla que todavía lo único que estás haciendo es tomar la energía y transferirla hacia otra persona o hacia otras situaciones nada recomendable porque en realidad tenemos que aprender que primero tenemos que estar seguros sobre lo que queremos y para ello mira que te parece tener esta loción del amor para evitarte ya de muchísimos chismes e irnos al grano y directo hacia el amor yo creo que bruno habla tanto de que de que rodriguez un inseguro aquí el único inseguro eres tú e inmaduro tanto te quejabas de luisfer y banda y tú que le hiciste de inmadurez le dijiste si no te quedas conmigo ya no te quiero volver a ver en mi vida y estás aquí y entonces mi pregunta para ti para ti es tú crees que de verdad ya olvidó a magali o solamente está aquí para darle picones obviamente no ha olvidado a esa persona especial para él pero si puedo yo darle alguna seguridad a él yo pienso que si la olvida es que la olvida pues levantemos este portal bruno por favor si no alguien más quiere hablar de pie para ti este es el momento en que los amorosos se encuentran y 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 la verdad que me gustaron sus respuestas me parece una mujer muy inteligente y madura y yo creo que puedo aprender mucho de ella y que quiero una cita mira patin por lo menos ya te llevaste un bailecito vamos a ver qué más sigue en esta cita vamos a ver qué sucede vámonos de cita muchachos Gracias, adiós. Kiss Cam dice, vámonos. Le decía, Kiss Cam, Kiss Cam, Kiss Cam. Ay, bueno, luego se la ponen, ya cuando regresen de la cita les ponemos la Kiss Cam. Pero ahora vamos a ver la cita de Brian. ¡Pati! ¡Pati! ¡Hola, hola, Patti! Bienvenida, por uno. Ante todo, quiero dar las gracias a la dueña de Premier por el lindo regalo que nos hizo. Así que muchas gracias, Carmen. Te quiero mucho. Pati, escúchame, te quiero preguntar una cosa. ¿Qué opinas tú de los hombres que lloran por una mujer? Bueno, vamos a decir que tienen buenos sentimientos porque eso cuenta. como una mujer también llora y pues en eso lo expresa la persona. Muy bien. ¡Jonathan! ¡Pati, Pati! Acá. Ahora otra. ¿Qué opinas de qué es esto? De que él se las da de que es un buen hombre y todo, pero si no haces lo que él quiere, así como lo que no hizo Magali... Depende. No, 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 no. Depende. Te deja y ya no te deja. O sea, te deja si no haces lo que él quiere. Depende como yo lo quiera. Toma, Jonathan. Entonces, ¿van a hacer todo lo que él te diga con tal de que no te deje? Oye, Pati, no, no, tampoco, por eso te estoy diciendo. Jonathan. Que depende de como yo lo quiera. Jonathan, como vos hiciste todo lo que Ana te mandó que hiciera. ¿Cómo? Tú y yo no somos iguales, así que cada uno es como él. ¿Qué hizo? O sea, un montón de cosas. ¿Qué cosas, no? Porque se habla aquí en los fundamentos. ¿Para qué es recordar cosas desagradables? Si sabemos que vos manipulas a todos los hombres. ¿De qué habla? ¿Cosa desagradable? ¿Qué cosa? ¿Cosa desagradable? Lo que tú haces enviándole todavía mensajes a Damari sabiendo que está casada con Rol. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mostrame, mostrame uno solo. ¿Qué es una cosa desagradable? Mostrame uno solo, mostrame. ¿Qué es una cosa desagradable? Mira, tengo aquí mi ramo para casarme con... No te conviene, no te conviene. No, no. Pati se quiere casar porque está mi ramo. ¿Él se quería casar con Magali? Si un sobrino te mandamos nuestra solidaridad, Damaris, estamos contigo y tu familia. Y al igual que nuestra bebesita Daniela, que también sufrió la pérdida de su abuelita. Bebesita, estamos respetando este espacio que tú necesitas para estar con tu familia y nuestros besos y nuestro cariño están contigo. Un aplauso para ellos. Con mucho cariño desde enamorándonos. Vamos a continuar con este portal. Vamos a ir con los expertos a ver qué opina. Para cambiarlo un poquito como el mood que traemos aquí con los amorosos. Y príncipe de los sueños. Así es. Vamos a hablar de la compatibilidad del signo de Leo, que es él, y el signo de escorpión, que es ella. ¿Se podrían suscitar en una relación de esta combinación guerras incontrolables? No los aconsejo para pareja. Muy bien, Juan Carlos Acosta. Muy buena la actitud de Patti. Te felicito, Patti. Eres una mujer que se ve como empoderada, con amor propio, con una gran actitud. Y esperemos que le hagas pasar momentos lindos de amistad primero a Bruno. Y si algo más pasa, y si avanzan en una relación, pues de verdad todo el éxito para ustedes. Paz me evidente. Bueno, mi querido Bruno, en realidad toda tu energía, toda tu aura, por aquí nos habla que todavía lo único que estás haciendo es tomar la energía y transferirla hacia otra persona o hacia otras situaciones. Nada recomendable, porque en realidad tenemos que aprender que primero tenemos que estar seguros sobre lo que queremos. Y para ello, mira, ¿qué te parece tener esta loción del amor para evitarte ya de muchísimos chismes e irnos al grano y directo hacia el amor? Por favor. Perfecto. Sí, la necesidad. Oscar. Oscar. Yo veo que Bruno habla tanto de que Rodrigo es un inseguro. Aquí el único inseguro eres tú. E inmaduro. ¿Por qué? Tanto te quejabas de Luis Feri Banda. ¿Y tú qué le hiciste de inmadurez? Le dijiste, si no te quedas conmigo, ya no te quiero volver a ver en mi vida y estás aquí. Y entonces mi pregunta para ti, Pati, es, ¿tú crees que de verdad ya olvidó a Magali o solamente está aquí para darle picones? Obviamente no ha olvidado a esa persona especial para él. Pero si puedo yo darle alguna seguridad a él. Yo pienso que sí la olvida. Pues levantemos este portal, Bruno. Por favor, sí, ¿no? ¿Alguien más quiere hablar? De pie, Pati. Este es el momento en que los amor... Y como Magali no quiso, le volvió a escribir a Damaris pidiendo que fuera a su casa. Eso es algo desagradable. Es cierto que le escribiste a Damaris pasada. No, eso es una mentira y no hay ninguna prueba respecto a eso. Y si hay una que la muestra acá... A ver, mi sucia heredia, ¿tú no tienes pruebas de lo que se está diciendo? Por supuesto, Carmen, ayer se dieron tremenda pelea entre Bruno y Rodrigo. Y mira, vamos a verla, porque aquí está. ¿Ya está? Ya está. Relájate un poco. Damaris te ama a ti, así que... ¿Cuál es tu inseguridad? ¿Qué 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 es tu inseguridad? Damaris simplemente es... Rodrigo es un hombre celoso, inseguro y todo el tiempo piensa que lo que pasa con él, con él y Damaris es mi culpa. Y no es así, a mí Damaris no me interesa absolutamente para nada. Y la verdad, Rodrigo... Bruno, yo te pediría que no habláramos ya de Damaris y Rorro, porque ellos no están aquí. Además, Damaris está pasando por un momento muy difícil, porque parece que falleció.